La abuela del joven de 15 años que se casó con una profesora de 40 conversó con SN Sur Noticias del caso que sacudió al cantón y al país en general en las últimas horas. Este menor nunca les comentó de la relación con esta mujer 25 años mayor. De mi parte, de mi familia, nosotros no supimos. Ya le digo, él siempre dijo que es mi suegra y puso en la foto de la chiquita. O sea, la señora esta de 40, él siempre la hizo pasar porque era la suegra. Sí, sí, ante la familia de nosotros siempre, ¿verdad? Entonces nosotros no intervinimos nunca por esa situación. Ella, yo no la conozco, la chica no la conozco. Mi nieto siempre le preguntaba yo, ¿y tu novia? Ahí estamos. ¿Están bien todos? Sí, estamos muy bien. Pero con tanta polémica en las últimas horas por este caso, ¿cómo se puede describir a la hoy esposa del nieto? De ella, tal vez le faltó un poquito de madurez a ella, se resbaló. Somos débiles, desgraciadamente somos muy débiles en la carne, se resbaló. Y de ahí, tal vez pensó que no se iba a dar cuenta a nadie, que era un chiquito, que era un juego. Y el chiquito que era el juego y que había poder ahí, tal vez, ¿verdad? La madre del menor, o sea la hija de doña Dinora, no se ha comunicado en las últimas horas. Para nada. Ella no ha hablado conmigo, ella ha guardado su distancia, silencio total, y yo también silencio total. Porque yo ya le vuelvo a decir, yo digo, el señor es el que maneja esto y si él tiene un, tal vez, puede estar ella en ese mismo silencio preguntando. Como abuela, el sentimiento es de dolor. Es mi nieto, ¿verdad? Y a uno como abuela le duele mucho toda esta situación porque nunca se ha visto nada de esto en la familia, ¿verdad? Y uno espera lo mejor, siempre lo mejor de los hijos y de los nietos, ¿verdad? Y ha sido algo que nos ha golpeado, nos ha golpeado mucho. En cuanto al futuro de esta relación, esa señora tiene un criterio muy claro. Esto se termina ahorita. Vea, usted está joven, no sé cuántos años tendrán ustedes, pero les voy a decir algo. Mientras que ustedes tengan un secreto, todo es lindo. ¿Me entiende? Todo es lindo. La máscara se encarga de todo en el festival. Pero si usted ve a una muchacha bonita y usted tiene una máscara y cuando la muchacha, usted se quita la máscara y usted no es nada bonita, la muchacha se desilusiona, ¿verdad? Entonces esto pasa así. Mientras que todo esté en secreto, todo es lindo. Todo es maravilloso. Pero si sale a la luz, se terminó todo, se apagó. Se hizo feo. Hasta se animó a darle un calificativo a lo que guió a su nieto y su esposa a tomar la decisión de unir sus vidas. Yo siento que en este caso fue un juguete caprichoso. ¿De ella o de él? De los dos. De los dos. De los dos. Yo aquí no te digo que culpo a mi nieto, no te digo que culpo a ella. Y no faltó el mensaje para esta pareja. Qué lástima que no buscaron ayuda. Qué lástima que no buscaron un buen consejo. Qué lástima que no buscaron una consejería espiritual. Porque uno sin Dios no es nadie. Y sin ayuda no es nadie también. Un momento difícil que esperan sortear muy pronto. Qué lástima que no buscaron una consejería espiritual. 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 Qué lástima que no buscaron una consejería espiritual.